¿Dónde estamos? ¿Qué ámbito? Jorge, ¿qué pasa si estás en un bar y querés amusearte a mamá? Ah, me lo pongo al lado. Bueno, pero ahora ella está tomando. Tomá mamá, tomá, tomá. Y vos querés estar con ella. Achón, dale. Hola. Hola. ¿Está rico? Es coca. ¿Te gusta la coca? Sí, la me toqué. Sí, la me toqué. Bueno, ¿querés tomar una coca con mí? No, mi amor, ya tengo con quién. ¿Con quién? Ahora estoy esperando que venga. ¿Quién es? Yo vine primero. Se aprendió. Yo soy el primero. Bueno, va a ver. Te sirvo, te serví. ¿Cómo te llamas vos, la tomadora de coca? ¿Natalia, vos? Jorge. Me gusta todo el nombre. No, para, esto no creo que pase, pero bueno. Una contractura bárbara. Creo que esto nunca pasa, pero bueno. Yo vine primero en mi caso. Epa. No. Tengo la edad de la cena de coca. Tengo la edad de la cena. Tengo la edad de la cena. Tengo la edad de la cena.